¿Qué es la certificación de firmas? Por tratarse de certificación de firmas es que el dictamen de solicitud de préstamo se turnó a las dos comisiones. Y yo creo que es un hecho que se tiene que investigar porque no es posible que en aras de tener una cantidad mayor de préstamo estén falsificando las firmas.